¿Cómo crees que no te amo? ¿Cómo crees que no te pienso? Si en mis noches solitarios yo te pienso y te añoro, sé que volverás a tu dulce nido Si en mis noches solitarios yo te pienso y te añoro, sé que volverás a tu dulce nido No me importa la distancia ni el tiempo que perdure, aquí estaré hasta que tú vuelvas Cuando vuelvas he de brindarte mi cariño que aún te guardo Cuando vuelvas he de brindarte mi cariño que aún te guardo No me importa la distancia ni el tiempo que perdure, aquí estaré hasta que tú vuelvas No me importa la distancia ni el tiempo que perdure, aquí estaré hasta que tú vuelvas Esperaré que tú vuelvas, así vivir y no separarnos, siempre serás mi alegría Ya no tendré noches solitarios Esperaré que tú vuelvas, así vivir y no separarnos, siempre serás mi alegría Ya no tendré noches solitarios Esperaré que tú vuelvas, así vivir y no separarnos, siempre serás mi alegría Ya no tendré noches solitarios Esperaré que tú vuelvas, así vivir y no separarnos, siempre serás mi alegría Ya no tendré noches solitarios Para Andes Para Andes Para Andes Y para ti Solo Music Perú Julio Coyantes El Pino Unimos Unimos Amigos ¡Gracias por ver el video!